Cuando decides ponerte en movimiento, sabes que no está permitido dar un paso atrás. Sabes que lo más importante no es lo rápido que puedas ir, sino lo lejos que puedes llegar con un buen equipo. Y que no necesitas saber dónde está la meta, porque a cada paso que des, estará más cerca. Activo. Siempre en movimiento.